¡Hola! ¡Kalina, ¿cómo va? ¡Muy bien! ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias! ¿Es tu primer evento? Sí, en los últimos años sí, participé de los primeros, pero ahora recientemente... ¿Hiciste una pausa y volviste? Sí, estuve fuera de Uruguay muchos años. ¡Ah, buenísimo! ¿Dónde estuviste? En Irlanda, en Argentina, y bueno, ahora volviendo a Uruguay hace unos años. ¿Y ahora sí? ¿Dónde está la pausa y volviste? Tenés una charla, tuviste una charla contándonos de algo interesante. Sí. Te viniste de Argentina, que fue tu último país antes de Uruguay. Sí. Y viniste a desempeñar un rol interesante, ¿no? Sí. Contame un poquito de eso. Estuve trabajando los últimos 10 años en Google en el exterior, por eso estuve en Irlanda en Argentina y quería volver al país desde un rol que me permitiera, de alguna forma, devolver lo que me llevé y bueno, me gustaba mucho la educación y transformar lo que es la vida de jóvenes y darles oportunidades y Plan Seibal con este proyecto, que es el Banco Interamericano de Desarrollo y de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de Información, me dio esta oportunidad y estoy liderando lo que se llama Hoy Jóvenes a Programar, que es un proyecto entre estas tres entidades. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que busca? Sí, te cuento, uso las palabras de Miguel Brechner. Miguel dice que todos podemos aprender a programar y que este proyecto lo que busca es desmitificar la programación, que no se necesita ser un ingeniero, un analista para programar, de hecho, es como aprender un lenguaje más, como aprender un deporte. Es cierto que es intimidante y que tiene sus desafíos, pero que si uno tiene las ganas, se logra, ¿no? Con una buena contención, con capacitadores adecuados, se logra. Está focalizado a jóvenes de 17 a 26 años que, bueno, que tienen tercero de media aprobado y que están buscando abrir nuevas puertas, descubriendo nuevos intereses. Y la idea es, justamente, darles esas oportunidades en el sector de TI y después apoyarlos en lo que es la inserción laboral. Y a nivel de las tecnologías, de hecho, antes, ¿cuándo surge Jóvenes a Programar? ¿2017 o ya viene antes? Jóvenes a Programar es un proyecto que se va concibiendo en la historia hace varios años con distintos, digamos, directores de tecnología, Brechner, Álvaro Lame también, de Camero de Ubaling, desempleo cero o negativo hace muchos años y que, bueno, de alguna forma había que incrementar la cantidad de recursos calificados que el país estaba produciendo, ¿no? Hoy por hoy se producen entre 300 y 500 ingenieros, analistas, programadores por año. Ahí lo estamos enseñando, sin duda, con GeneXus, con Ban Total, con IBM. Estamos enseñando desarrollo web, que en ese caso están participando Globan, Mercado Libre. Tenemos también IBM ahí y hay un docente de Plan Ceibal. Estamos enseñando Python con una empresa que se llama iData, que es parte de PIXIS y también tenemos un voluntario en ese grupo. Estamos enseñando .NET con Microsoft acompañado de Arcano, Data Consultancy Services y Infocorp en ese grupo. Y también enseñamos Testing, que es una buena entrada al sector y que después motiva a aprender programación también, que lo enseñé el Centro de Ensayos de Software de Facultad de Ingeniería. La experiencia es muy buena, sin duda que, obviamente, como algo nuevo, hay muchas cosas para hacer, muchas cosas para mejorar y para aprender, pero los chicos están realmente muy motivados de tener estos capacitadores de las distintas empresas. Están aprendiendo desde lo que es un oficio. Aprenden viendo cómo hacen, cómo generan código, cómo desarrollan. Aprenden desde su experiencia, desde el rol del referente, el capacitador técnico que se conecta remotamente y les enseña. Y ellos están súper contentos, motivados. Y es un desafío, pero los ayuda, los motiva y están descubriendo, bueno, su interés en tecnología en el sector, en seguir estudiando, en ser parte de un sector con desempleo cero y con ganas de crecer. Y las empresas también apuestan, van a apostar o están comprometidas en apostar a estos jóvenes y también a seguir capacitándolos, que es lo importante. ¿Cómo funciona el después de la capacitación? La idea es capacitarlos el primer año. Es una capacitación de entre ocho o nueve meses de duración. Y en el segundo año la idea es apoyarlos en la inserción laboral. O sea, ponerlos en contacto con distintas empresas, las participantes y también los miembros en general de la CUTI. Y, bueno, empresas de otros sectores que también podrían estar interesados en ellos. Y ayudarlos a generar esos vínculos. A hacer también una preselección para las empresas, porque nosotros sabemos en qué se capacitaron. Bueno, algunos tienen ya un nivel de inglés un poco más avanzado que otros. Podemos ayudarlos a guiarlos en esa preselección y en optar, bueno, a qué empresas también postularse y qué caminos elegir. ¿Cómo fue esa decisión de, bueno, vamos a capacitar a los jóvenes en estas tecnologías? Bueno, vamos a capacitarlos en GeneXus. ¿Por qué GeneXus? Bueno, ahí nos guiamos en un estudio, en un análisis que hizo la Cámara Uruguaya de Tecnologías de Información, que estudió las ofertas laborales del mercado de un período de seis meses aproximadamente. Identificamos las tecnologías que estaban siendo más buscadas, más requeridas. GeneXus sin duda aparecía entre ellas. Y decidimos, bueno, armar 15 grupos de hecho de GeneXus. Y hoy por hoy tenemos chicos de Montevideo, Saldo, Maldonado, de distintos departamentos que están aprendiendo GeneXus con capacitadores de GeneXus, de Ban Total, de IBM, principalmente de GeneXus. Y que, bueno, desde Montevideo imparten esas capacitaciones hacia todo el país. ¿La capacitación es remota? Es remota. ¿100% remota? Sí, estamos utilizando la infraestructura de videoconferencias de Plan Ceibal. Es una ventaja competitiva que tiene el país. Tiene una red de videoconferencias de más de 1500 nodos y eso es lo que nos permite esa infraestructura realmente realizar este proyecto. Este fue tu primer evento. ¿Cómo era ahora, de alguna manera? Vos que venís de afuera. Venís de Irlanda, de Argentina, trabajando en Google. Contabas cómo fue eso de participar en el evento GeneXus. Y, de hecho, si tuvieras que invitar a alguien de Irlanda, de Argentina, que participara, ¿cómo lo invitarías? Bueno, primero, muy buena la experiencia. Creo que en el evento se está viviendo una transformación. El logo lo dice, ¿no? Transforma tu futuro. Y se siente, se siente en el ambiente, ¿no? Con todas las charlas de oradores excelentes que están apostando a esta transformación digital. Y creo que Uruguay tiene cosas para mostrar. GeneXus, en particular, tiene un producto fabuloso. Y si invitase gente de otros países, les contaría, bueno, de ese producto, de lo que se está logrando, y de las bondades, y de, bueno, la interacción de las distintas personas en este evento, que vienen de todos lados, probablemente de la región, a juntarse acá en Montevideo, y aprovechar de estas charlas importantísimas que nos ofrecen. A parte del clima, ¿no? Además del sol y, bueno, del fútbol, que seguramente les va a interesar también venir a ver. Bueno, buenísimo, Karina. Muchas gracias. Bueno, por favor.